dos fuegos, y te invito a que vayas conmigo a algo que yo cité anoche cuando estaban acá adelante, pero no dije versículo y no lo expliqué, quiero empezar ahí y después vamos a ir al principio del Antiguo Testamento para ver un poco más al respecto de los dos fuegos. Malaquías capítulo 3 versículo 2 dice, porque ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, ¿como fuego qué? Como un fuego que trae purificación a mi vida, que consume en mi vida todo lo que, yo mencionaba ayer lo que dicen corintios, es heno, madera, hojarasca, aquello que el fuego consume y desaparece, casi ni cenizas quedan, obras de la carne. También habla corintios de que hay otro fruto que podemos dar y que es el oro, la plata y las piedras preciosas que cuando pase la prueba del fuego va a permanecer. Acá sigue hablando justamente de la plata y del oro y dice, leo el final del versículo 2, primero, este fuego purificador va a ser como jabón de lavadores. No sé si existía la lavandina en aquella época o no, pero lo expresan de esta manera, el jabón de lavadores, como que es eso que lo deja a todo blanco reluciente, blanco incandescente, blanco ala, era la propaganda antes del jabón. La misma expresión usan cuando Jesús quedó incandescente. Mateo capítulo 17 dice que subió con tres de sus discípulos a un lugar, al monte Ebor, creo que es, y ahí de repente empezó a incandescer, brillaba. Dice que era tremendo cómo se veían sus vestiduras blancas, dice que ningún lavador podría lavarlas tan grandes como, y es la misma expresión, ¿no? Los lavadores, no sé si tenían un proceso especial en la antigüedad para dejar las túnicas súper blancas, qué jabón usarían, federal ala, es que, no sé. Pero Jesús termina brillando, se transfigura su rostro iluminado. Estaba incandescente el Señor. Ese fuego purificador se puede manifestar en nuestras vidas y cuando ese fuego se manifiesta, versículo 3, Malaquías 3, 3, dice, él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los jóvenes de visión. Dice hijos de Leví, pero ¿cuántos hijos de Leví hay acá? ¿Cuántos jóvenes de visión hay acá? Los afinará como a oro y como a plata. Siempre que leen este texto explica la gente que el crisol donde se pone la plata, que por lo general se pone directamente sacada de la mina, la ponen y en un crisol con mucho fuego incandescente empieza a hacerse líquida, la plata, la plata, el metal y como lo sacaron de la piedra, de la mina, esas imperfecciones que tiene la plata inmediatamente surgen a la superficie. Imagínense un caldero bien grande donde tiran todo este metal, la plata o las pepitas de oro mezcladas con un montón de otros minerales, lo tiran ahí adentro, le ponen el fuego purificador y esas piedras de metal se hacen líquidas y las imperfecciones empiezan a aparecer en la superficie. Como a muchos con las charlas, es como que el espíritu los inquietó de cosas que habían pasado, varios vinieron y confesaron algunas cosas y esas imperfecciones que venían a la superficie, no con la mano pero con algún instrumento, las corrían hacia el costado y finalmente las sacaban. ¿Cómo sabían si ya el proceso purificador había terminado? Cuando el metal líquido por el calor quedaba por una superficie lisa, ahí sabían que ya ese metal estaba purificado. Y el de la fragua, el que purificaba los metales, miraba adentro de este caldero y sabía que cuando su imagen se reflejaba ahí, estaba listo. Pregunta, ¿sos reflejo de la imagen de Dios? ¿Se ve la imagen perfecta o ha sido distorsionada? Porque la obra del Espíritu Santo justamente es transformar nuestras vidas hasta que lleguemos a ser imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo que con el fuego purificador saque a la superficie todo lo que tiene que sacar y que con la mano el Señor nos limpie. Cuando Isaías se acercó a Dios y vio la gloria y la nube de la gloria que llenaba el templo y los querubines y los serafines y todo, él inmediatamente se dio cuenta que había dentro de él impurezas y dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos y que mis ojos están viendo la gloria del Señor. Y ahí Dios agarra con unas brasas encendidas del altar, con una tenaza y... Debe haber dolido, ¿no? No digo más malas palabras, ay, 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 ay. Le purifica y el ángel le dice, es borrado tu pecado, es quitada tu culpa. Fuego purificador, que hasta termina diciendo el versículo 3, y traerán al Señor ofrenda en justicia. ¿Qué es justicia? Justicia significa que yo estoy delante del Señor como si nunca hubiese pecado. Eso es la justicia. Soy justo delante de él. Aunque en mi vida pasada hice esto y lo otro y aquello y allá, y mejor nadie se entere de todo lo que hice, cuando el fuego purificador opera en mi vida, yo me puedo parar delante del Señor como si nunca hubiese pecado. Eso es lo que hace la obra de Jesucristo, su sangre en la cruz, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Segundo fuego. Vamos a Malaquías capítulo 4. Están ahí, uno atrás del otro. Malaquías 3, purificador. Malaquías 4, otro fuego. Dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno. Ya sabés que este fuego no es purificador. Este es un fuego consumidor. Malaquías 4, 1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. ¿Alguna vez viste la estopa cuando cae al fuego? Hasta se eleva, ¿viste? Como que tiene tan poca esencia y el fuego la agarra que se quema toda y hasta como que se eleva y desaparece. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Un fuego consumidor, un fuego de juicio. No traigas al Señor fuegos extraños. No busques por tus propios medios brillar. Como yo hablaba el primer día, ¿no? De las acepciones negativas de la palabra que habla de soberbia y que habla de orgullo y que habla de vanagloria. Esos que quieren ellos brillar y ellos sobresalir. Dios, como decía, que resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Te tenés que humillar bajo su poderosa mano. Leo el próximo para no terminar en una nota tan negativa. Pero para ustedes, los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y van a salir y van a saltar como bercerros de la manada. Uno puede elegir ante qué fuego se va a presentar. Si el fuego purificador de Dios o el fuego que trae condenación. Vayamos ahora al principio del Antiguo Testamento, Levíticos 9, versículos 22 y voy a leer hasta el capítulo 10, versículo 3. Acuérdense que cuando Moisés escribió esto no le puso capítulos ni versículos, era como que todo un mismo texto, parte de la misma narración. Dice que Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo después de hacer expiación, el holocausto, el sacrificio de paz y descendió. Fueron a la presencia del Señor, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y cuando salieron, bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se manifestó a todos los jóvenes de visión de futuro. Eso es lo que espero para esta noche, que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, que te vayas ungido con el poder de Dios, que te vayas incandescente, encendido, lleno de pasión en tu corazón, con una mente iluminada por el Espíritu de Dios y de eso voy a hablar un poquito esta noche. Que sientas que tus manos arden con el fuego del Espíritu y que donde pongas tus manos las obras de Satanás desaparezcan como estopa y que la gente sea libre y que los ciegos vean, los sordos oigan, que Dios te sorprenda porque te vas a ir encendido de acá. Y dice, primer fuego, salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. ¿Será esto indicios de un asado que estará por venir? Los perdí, ahí los perdí. Estábamos tan bien, dije, no tendría que haberlo dicho, perdón. No los distraigo, vuelvan, 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 vuelvan. Y al ver esto, dice, todo el pueblo alabaron al Señor y se postraron sobre sus rostros. Fuego de la presencia del Señor que consumió esos animales que estaban sacrificando en adoración a Dios. que ese fuego arda siempre en tu vida. Cuando Moisés bajó de la presencia del Señor que había estado 40 días, ¿qué había pasado con el rostro de él, se acuerdan? Resplandecía. Resplandecía. Estaba incandescente él también. Pero dice la palabra que después de un tiempo, el rostro de él dejó de brillar. y Moisés se ponía el velo para que no se den cuenta que no brillaba, que no estaba la presencia, que no estaba la gloria. O sea que podés caer de la gracia. Se te puede apagar el fuego. ¿Se acuerdan que el primer día no lo podía encender, no lo podía encender, no lo podía encender? Finalmente lo encendí con el poquito de aceite que tenía y ustedes pasaron acá y lloraba y de ratos miraba que no se me apague el fuego y miraba de vuelta y seguía orando. Pero ustedes no se dan cuenta porque estaban con los ojos cerrados, muchos llorando en la presencia del Señor. Pero yo seguía campaneando el fuego si se apagaba o no. Y hay gente que se les va apagando el fuego y empiezan a ponerse el velo, yo diría caretear. Está todo bien. Pero vos les mirás los ojos y sabés, como dijo Jesús, no sea que la luz que tenés en tu vida se convierta en tinieblas. Eso pasó con dos hijos del pastor principal. Aarón era el sacerdote que Dios había ungido. Podés ver en Éxodo 40 que fue ungido Aarón, fueron ungidos sus cuatro hijos, todos fueron vestidos con las vestiduras sacerdotales y por eso uno ve como Dios establece la sucesión a Aarónica. Aarón, el abuelo o el patriarca o el padre, el jefe del clan, sus hijos, los hijos de sus hijos y los de la tribu de Leví, todos los levitas siempre cumplían con esa función. Pero estos dos hijos de Aarón se llamaban Nadab y, está el texto ahí, ¿no? Ah, qué bien, lo felicito. Hijos de Aarón, versículo 1, capítulo 10, tomaron cada uno su incensario, que el incienso era símbolo de la alabanza a Dios que subía como un humo fragante a su presencia. y dice, y pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. Oh, oh. Un fuego extraño. Dios había mandado fuego de su presencia, pero ellos agarraron y pusieron un fuego extraño que Dios nunca les había mandado. Qué importante es mantenerse unidos a la fuente. Fíjate que usamos la palabra fuente para hablar del cable de alimentación o una computadora o el cable de alimentación que usás para cargar tu celular o para cargar cualquier dispositivo. hay algunos que quieren enchufarse a una fuente diferente. ¿Alguna vez fuiste a algún país que tenía otro voltaje? ¿O te trajeron un aparato que era de aquel voltaje y lo enchufaste acá? ¿No? Chao. Sí, sí, yo siempre les decía, amiga, fíjense, fíjense si dice voltaje dual, si no, transformador, querida, porque me costó lo suficiente como para que no se me cuidaba por eso. Gracias a Dios nunca nos pasó, pero yo tomaba la precaución, pero ¿cuántas veces te enchufás en la fuente equivocada o en el fuego extraño y hay muchos que durante pandemia empezaron a alimentarse de otros ministerios y eso que nosotros nos rompimos el lomo laburando, estando como cinco veces a la semana para alimentar al pueblo de Dios, pero yo voy a ver a fulanito y voy a ver a menganito. Toda esa gente hoy ni va a la iglesia ni mira a fulanito ni a menganito, se apagaron porque se enchufaron a un fuego extraño. No digo que soy la última Coca-Cola en el desierto. No me la creo. De hecho, ayer uno de los pastores que estuvo a la mañana me agradecía por ser de tal influencia a su vida y demás y yo la miraba a Alejandra y le digo ¿qué hicimos? No hicimos nada. se sentía tan honrado de haber estado en esta plataforma y subí con unos nervios. Todo esto contaba en el audio de agradecimiento que nos dejó y yo digo ¡guau! ¿qué verán? Pero no me la creo. Pero muchas veces abrís tus oídos a cosas que van plantando y me cansé de escuchar a matrimonios jóvenes que yo les veía potencial. Algunos hasta pensaba pueden ser coordinadores regionales reemplazar algunos de la vieja camada que ya les está tocando la hora y ¡ay! Estuvimos visitando a este o al otro o acá o allá y Dios nos habló y nos vamos a ir y por Zoom así que yo me ponía un alambre acá así ¡ajá! ¡qué bueno! muteaba ¡qué lamentable! ¡tanta potencial! Pero ellos no escuchaban lo que yo le decía a mi señora pero cuando alguien te dice ¡ah! Dios me habló yo no soy más que Dios y si Dios le habló lo que me dijo a mí que Dios quería hacer con esa persona debe haber sido la pizza con lanchoas de la noche anterior me equivoqué si Dios te habló ¡chao! que te vaya bien que permanezcas en Él pero lamentablemente muchos de ellos ¿y qué estás haciendo? nada estamos en proceso a ver lamentable lamentable nada había fuego extraño fueron a la presencia del Señor con fuego que Dios nunca les había mandado y malaquías 4 diría yo ese fuego consumidor se manifiesta y dice que salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante del Señor y Dios le dice a Moisés y Aarón ojo si vos lees el resto del texto le dicen no pongan cara de luto no se lamenten ustedes están bajo la unción compórtense como se deben comportar y Dios da instrucciones de que tenían que vivir una vida de santidad si yo vivo una vida de santidad el fuego purificador de Dios es el que se va a manifestar y no voy a tener que andar temiendo a que por salirme de la raya o por hacer caer a uno de los más pequeños o por caiga sobre mi vida juicio como cayó sobre esto uno diría pero estos eran los favoritos de Dios los hijos de Aarón vivieron en el ministerio toda la vida estuvieron en la iglesia no faltaban a un culto ayudaban al papá a sacrificar a Dios por el pecado del pueblo y uno no entiende como por eso es que te doy la precaución hoy que solo arda en tu vida el fuego de Dios que solo arda en tu vida el fuego que Dios manda nunca trates de traer fuegos extraños hay veces que yo veo que algunos postean algunos comentarios y hacen algunas afirmaciones y yo digo ay 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 fuego extraño esto no es lo que dice la palabra de Dios o postean de alguno iluminado viste que tiene una retórica una gran elocuencia pero lamentablemente no tiene una vivencia fuegos extraños y lo lamentable es que esas personas impactan a los que están a su alrededor vino este juicio de Dios los sacaron a estos dos al fuera del campamento y Dios les dijo no se lamenten ni a Aarón ni a Moisés ni a los otros dos hermanos que eran Eleazar e Itamar no hagan duelo ¿por qué? porque el aceite de la unción de Jehová está sobre vos hoy vas a ser ungido es cosa seria una oportunidad habíamos hablado de que todos los que tienen un verdadero llamamiento y que están dispuestos a dar su vida por el Señor pasen al frente para ser ungidos y comisionados y una mamá trae al hijo rebelde y dice unjamelo no, 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 no señora esta es otra unción hay una unción que pudre yugos y quita cargas pero no estamos ungiendo así acá estamos impartiendo unción de comisión la unción que usaban para ungir sacerdotes la unción que usaban para ungir reyes para que cumplan el mandato divino no, pero un jamelón 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 suerte que no está tu mamá acá no no entendía le tuvimos que decir mire disculpe pero está equivocada no es el momento ni la hora después hablamos ministramos ministramos pero acá estamos comisionando Pablo que entendía esto le dijo a su discípulo Timoteo acordate de la unción que recibiste cuando el presbiterio te impuso las manos y le dice avivá el fuego de ese don de Dios que recibiste justamente en ese momento o sea que vas a recibir dones en esta noche vas a recibir gracia unción Dios va a darte una investidura de poder de gracia de unción un respaldo divino para una tarea para una función como decía el pastor Marcelo Vitrano ayer citando nuestra palabra rema del año pasado la unción es para dar vista a los ciegos sanar a los quebrantados del corazón libertar a los oprimidos proclamar predicar pregonar profetizar el año agradable del Señor dar buenas nuevas a los pobres la unción es una unción de comisión pero yo puedo y podés ver en primera de Timoteo 1.18 tomar una mala actitud y terminar como dice ahí Alejandro e Imeneo que naufragaron de la fe ay pastor se levantó depresivo hoy no, no, no realista porque a mí me encantaría que la unción que te imparta hoy te sirva para 30, 60, 80 años pero si no avivás ese fuego si no le echás leña al altar si no vivís una vida consagrada si no te mantenés santo si te enchufás a otras fuentes yo sé que de vuelta vamos a tener que hacer este proceso por estas palabras mi intención mi anhelo mi sueño mi deseo es que no te entibies que estés incandescente para Dios que el Señor te vea y diga este es mi hijo amado ay en mi alma mi alma se contenta al verlo Él va a ser grandemente usado y que sienta que el Espíritu Santo desciende sobre tu vida como paloma Hechos 2 desciende ese fuego de Dios otra vez dice que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el que llenó toda la casa donde estaban y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y la palabra siguiente que es asentándose en realidad en realidad se tendría que traducir asentándose Él y ese Él sólo se usa para referirse a la divinidad así como el Espíritu Santo cuando Jesús se bautizó vino sobre Él y se posó de la misma manera el Espíritu Santo se quiere posicionar posar sobre tu vida llenarte de ese fuego para que tu vida nunca más se apague dos fuegos así como Adán y Eva tenían dos caminos y podían elegir agradar a Dios y hubiese sido otra la historia o rechazar a Dios lamentablemente ese Satanás ángel creado para adorar al Señor en todo tiempo 24 horas al día hasta había sido creado con instrumentos dentro de Él para poder sonar cada vez que adoraba y exaltaba al Señor se llenó de soberbia y rechazó el plan de Dios y con Él un tercio de las estrellas del cielo dice Apocalipsis 12.10 fueron quitadas del firmamento porque el diablo Satanás Lucifer hay un montón de nombres la serpiente antigua produjo una rebeldía una rebelión un motín en el cielo y se llevó a muchos de los ángeles que servían con Él quedaron dos Miguel y Gabriel uno el mensajero otro el guerrero y el adorador y ahí dijo Dios bueno ya que no tenemos más un adorador voy a crear adoradores que me adoren en espíritu y en verdad que se juntan en el predio de visión de futuro y que me exalten y que me adoren y me bendigan que vivan llenos del fuego que yo mando asentándose sobre cada uno todos fueron llenos del Espíritu Santo miración para esta noche y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen voy a pedir que todos se pongan de pie y me van a traer las dos antorchas tenemos dos en realidad como buena producción de Hollywood viste siempre tenés que tener reemplazos gracias dos fuegos un fuego purificador y el otro era un fuego un fuego que tal vez se tienen que sentar así pueden ver no tome el asiento tome el asiento este parece en los pelos de Einstein mira este se trabó no 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 este se trabó así que no se le puede poner aceite si lo prendo lo único que va a consumirse y se va a quemar es la mecha muchos tratan de trabajar en el ministerio en la carne y terminan consumiéndose y destruyen sus matrimonios y sus familias porque queman la vela a dos puntas porque no dependen del señor porque no saben que cuando tenés al señor de tu lado él es la fuente de todo bien él es el padre de las luces y de él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto podría intentar encenderla vamos a llamarla Einstein pero sé que no se va a prender o si se prende se va a quemar toda esta mecha y me va a quedar una cosita ahí abajo o puedo encender la que tiene el espíritu la que tiene el aceite la que tiene la gracia dos fuegos uno esfuerzo humano sacrificio frustración luchar con el pecado toda tu vida varios me dijeron bueno siento que el señor me purificó pero y mañana y pasado podré cuando vuelva y tenga la computadora enfrente podré invocar el nombre del señor si te sentís que vas a caer en la tentación a ver todos digan Jesús a las tres uno dos tres todo el que invocare el nombre del señor será salvo que fue lo que dijo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar invocó el nombre del señor señor sálvame y ahí el señor lo salvó es tan fácil como eso hace mucho que no reviso esa página ay se me hacen agua las manos por Jesús y el fuego extraño va a desaparecer y se va a encender ese fuego purificador que te va a limpiar por completo no traigas fuegos extraños delante del señor podría usar el humo como ilustración ¿no? de si quemas mal lo único que haces es producir nubes negras tinieblas sería otra ilustración pero bueno este es el fuego bueno así que olvídense del humo que está alargando señor quiero tu fuego cantábamos ¿no? pon un fuego en mi ser la cantamos de vuelta pónganse de pie ahora sí pon un fuego aquí en mi ser que no pueda contener que sea un fuego señor que arda y consuma todo mi ser y que quede el oro la plata y las piedras preciosas y que sea tan incandescente papá que el que se acerque combustiones no sé si te enteraste pero dos camiones que llevaban heno uno en San Nicolás otro a la altura de Panamericana kilómetro 30 era tal el calor que hacía jueves o viernes de esta semana pasada que iban en la ruta y el viento y el calor y una humedad dentro y los gases que largaba el pasto seco combustión instantánea se perdió todo hasta el camión se salvaron los choferes pero la gente avisándole que estaba con los los pelos encendidos diría yo ¿no? con toda la carga encendida y el camionero claro viste por el retrovisor no ves la carga atrás tuyo estaba ardiendo tuvieron que parar y que el señor te encienda de una manera tan impactante que a los que te acerques se enciendan se enciendan y cuando vos estás encendido como decían las moscas no se pueden apoyar sobre una hornalla prendida si se cayó algo del postre que estabas haciendo y la hornalla está apagada se llena de moscas pero si estás encendido ninguna mosca se te va a acercar ningún pensamiento de esos anda a visitarla no está con la mamá está sola ninguna de esas mosquitas te va a molestar salí de acá yo estoy encendido diablo vete de mí vas a estar tan encendido que no va a ser necesario el fuego consumidor sino que el fuego purificador de Dios va a seguir ardiendo como una llama gloriosa en tu vida ponete la mano en el corazón y vamos a decirle al Señor que ponga de su fuego en mi ser quiero más de ti Dios pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más de ti Dios yo quiero más de ti Dios pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más de ti Dios yo quiero más de ti Dios pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más de ti Dios yo quiero más de ti Dios pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más de ti Dios yo quiero más de ti Dios pon un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más de ti Dios yo quiero más de ti Dios pon un fuego de mi ser que no pueda entender ni pueda contener yo quiero más de ti Dios por un fuego por un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios con un fuego en mi ser que no pueda entender ni pueda contener quiero más de ti Dios yo quiero más de ti Dios que consumió que consumió el holocausto la leña las piedras el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es el Dios Señor gracias por tu fuego que has derramado en cada corazón por el fuego que derramaste sobre las mentes que se llevan todo espíritu de doble ánimo que se llevan todo pensamiento tenebroso que se llevan toda incredulidad toda duda toda mentira del diablo gracias Señor por tu fuego que arderá en mi vida seré incandescente para ti impactaré a todos los demás con el fuego que tú me das gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor Gracias.